Al terminar me pregunté como iré a vivir Paralizada con temor como iba a resistir Tantas noches sin dormir pensando en daños que sufrí Aprendí a desenvolverme sola así Y aquí estás, sin avisar Con cara de arrepentimiento quieres regresar Debí cambiar la cerradura, echar la llave a la basura Si hubieras sospechado que me vendrías a molestar La vuelta y ve, salte de aquí Sin voltearte, sin pensar en regresar a mí No fuiste tú el que quisiste Querirme con adiós, me quisiste un día Creíste que me iba a morir Pero yo sé que viviré Mientras cerca como mar no tengo que temer Soy toda una mujer y pico todo por venir Porque ya sé que viviré, viviré Tuve que encontrar la fuerza, la resolución Para arrepentar las piezas de este corazón Tantas noches que pasé diciendo Ay, pobre de mí, cómo sufrí Pero de estarse aquí ni me ves Cambiada ahí Hoy ya no soy la chica cadenada a ti Pensaste hoy pasar y encontrarme siempre igual Pues ya no Buscaré otro mejor o no Yo viviré Mientras cerca como mar no tengo que temer Soy toda una mujer y pico todo por venir Porque ya sé que viviré La vuelta y ve, salte de aquí Sin voltearte, sin pensar en regresar a mí No fuiste tú el que quisiste Querirme con adiós, me quisiste un día Creíste que me iba a morir Creíste que me iba a morir Pero yo sé que viviré Mientras cerca como mar no tengo que temer Soy toda una mujer y pico todo por venir Porque ya sé que viviré, viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!